Y en este momento, pone su reloj en ceros y arranca el partido. Un gusto saludarles. De cobrar todas las faltas y los tiros de esquina de este equipo de Irapuato. Sí, ahí está Gualtebo Blanco Bravo que levanta el esférico abriento. ¡Ábrelo! Lo peinó para su propia portería, Luis. ¡Qué peligroso fue esto! Y lo decíamos, la tiene bien trabajada. El servicio, aquí viene el remate que sale, pero muy desviado, Gilberto. Y cuatro hombres estaban esperando ese centro, la verdad, algo... Y aquí viene la pelota. Fue a Salloso Abregón, no hubo remate. Ya de inmediato la recuperación para Ariel González. Roba limpiamente el esférico. ¡No fue limpiamente, Gilberto! Bueno, ahí está César, muy cerca también con la jugada. Se marca la falta a Ariel González, no hace... Viene Cuauhtémoc Blanco para cobrar el correr. Muchísimos twitters, tweets hemos recibido. Aquí viaja el balón. ¡El remate! ¡Bien, Lerí Pineda! Extraordinaria la reacción, aunque se ve muy débil Luis Castillo el remate. Se queja Gandhi Vega ahí de un jalón, de Torreón Coahuila, pero viene Leonid Pineda mostrando certeza. La última del partido. Vamos a ver si la aprovecha la trinca fresera. Tiro libre directo. Y baja la pelota. Leonid sale. La deja ahí Ariel. ¡No hubo remate! Tiro de esquina. A ver si le da tiempo Gilberto. Sí, debe ser en esta la última jugada para este equipo de freser. Se está esperando. ¡No hubo! ¡No, claro! Y de la esquina Esteban González. Eleva el balón. ¡El remate! No llegó nunca y el árbitro dice... Finaliza el partido en el Sergio León Chávez. El marcador como inició. Cero por cero. ¡No! ¡No!